¿Qué es el diagnóstico y manejo del paciente en coma? Existen tres principios básicos en el diagnóstico y manejo del paciente en coma. El coma es un síndrome debido a una patología subyacente que puede ser curable. El diagnóstico y tratamiento del coma son urgentes para prevenir un daño cerebral irreversible. Y por último, el mantenimiento vital del enfermo precede a la realización de cualquier maniobra diagnóstica. El sustrato anatomofisiológico de la conciencia depende de la interacción entre el sistema reticular activador ascendente que se encuentra en la parte posterior del tronco del encéfalo, sus conexiones con el tálamo y de ahí las interacciones con una corteza funcional íntegra. ¿Cómo se realiza el examen del paciente con disminución del nivel de conciencia o en coma? Al no poder realizarse una exploración neurológica completa, es necesario prestar atención a determinados puntos. Valoraremos, en primer lugar, cuál es su grado de alerta. Nos darán especial información los movimientos oculares y la posición y forma de las pupilas. Tendremos en cuenta también cómo es el patrón respiratorio y, finalmente, cómo es la respuesta motora. La disminución del nivel de conciencia se valora clásicamente con la llamada escala de coma de Glasgow, donde obtenemos la mejor respuesta verbal, motora y ocular hacia una orden, hacia un estímulo que puede ser un estímulo verbal o un estímulo más intenso, doloroso. Así se dice que un sujeto es normal cuando obtiene una puntuación de 15 en esta escala. Hablaríamos de obnubilación cuando la puntuación es de 14, estupor si se encuentra entre 11 y 13, coma de 9 a 10 y hablaríamos de coma profundo cuando la puntuación es inferior a 9. En estas circunstancias, generalmente, es necesario realizar una preservación de la vía aérea. El examen de las pupilas dependerá de la integridad de la vía óculosimpática o dilatadora y de la vía óculosimpática o constrictora. Ambos núcleos se encuentran en el tronco del encéfalo. En los comas metabólicos, la integridad pupilar se mantiene hasta estadios terminales. Es necesario conocer que en determinadas situaciones de intoxicación, las pupilas tendrán un patrón característico. Así, por ejemplo, ante la intoxicación por opiáceos, nos encontraremos unas pupilas pequeñas, mióticas. El caso contrario sería la intoxicación por un simpático mimético, como la cocaína, donde nos encontraríamos unas pupilas dilatadas. Las sustancias anticolinérgicas también producen midriasis, así como los antidepresivos tricíclicos y los alcaloides que nos encontramos en determinadas setas. Cuando existe una lesión en la protuberancia, las pupilas tienen un aspecto pequeño, puntiforme, como la cabeza de un alfiler. Si la lesión se encuentra en el mesencefalo, las pupilas tienen una posición media y son escasamente reactivas a la luz. La lesión del tercer par completo producirá una pupila midriática no reactiva a la luz. Es necesario también valorar la respuesta del sujeto y conocer cómo están los reflejos oculocefálicos y oculovestibulares. Estos núcleos, de nuevo, se encuentran en el tronco del encéfalo, por lo tanto, su normalidad indica integración de esta zona anatómica. Los reflejos oculocefálicos se realizan girando la cabeza del paciente tanto en el plano horizontal como en el plano vertical, fleso-extensión. En aquellos pacientes con sospecha de lesión cervical, emplearemos los reflejos oculovestibulares, que consisten en la instalación de agua fría o agua caliente en el oído medio. Previamente debemos de comprobar la integridad del tímpano. Tras la instalación de agua, se producirá una fase inicial tónica y posteriormente un nistagmus. Como regla mnemotécnica, diríamos que el nistagmus se acerca al agua caliente e huye del agua fría. En algunas ocasiones, al explorar al paciente en coma, encontramos movimientos oculares rítmicos. Movimientos oculares rítmicos en el plano horizontal, de penduleo, que son característicos de lesiones hemisféricas difusas, indicando la preservación del tronco del encéfalo. En otras ocasiones, encontramos movimientos en el plano vertical, el llamado bobbin, que en este caso nos indicará lesión del tronco del encéfalo. Del mismo modo, la desviación oculocefálica hacia el lado contrario de la hemiplegia es característica de lesiones hemisféricas. Por el contrario, la desviación oculocefálica en el mismo lado que la hemiplegia es característica de las lesiones del tronco del encéfalo. Otro aspecto localizador en la exploración del paciente en coma son los patrones respiratorios. En ocasiones, encontraremos patrones rítmicos que nos van a ayudar a localizar la lesión. El patrón de Chain Stocks, caracterizado por inspiraciones crecientes seguido de expiraciones decrecientes, además de una pausa de apnea, es característico de lesiones cerebrales hemisféricas, indicando la preservación del tronco del encéfalo. Por el contrario, otros patrones respiratorios rítmicos como la hiperventilación, neurógena central, la respiración apneústica o atáxica son característicos de lesiones altas en el tronco del encéfalo, mesencéfalo y protuberancia. En la exploración del paciente en coma, valoraremos también cómo es la respuesta motora. La respuesta de descerebración, caracterizada por hiperextensión de extremidades superiores e hiperextensión de extremidades inferiores, ante un estímulo doloroso, es característico de lesiones altas del tronco del encéfalo. Por el contrario, la postura de decorticación, en la que se produce una flexión de extremidades superiores y extensión de extremidades inferiores, ante ese mismo estímulo doloroso, es característico de lesiones biemisféricas, lesiones avanzadas. En todo paciente en coma no debemos olvidarnos nunca de la exploración de los signos meningios, si bien hay que tener en cuenta que en ocasiones estos pueden desaparecer durante el coma profundo. Existen otros datos básicos de la exploración clínica general que nos pueden ayudar a conocer la etiología de nuestro paciente en coma. Así, por ejemplo, si nos encontramos una lengua mordida, nos puede hacer pensar de que el paciente ha padecido una crisis comicial. La presencia de un ras petequial, acompañado de rigidez de nuca, es altamente sugestivo de una meningococemia. Ante un paciente en coma, con zonas de equimosis extensas, debemos pensar rápidamente en un trastorno de la coagulación. Las lesiones que producen un estado de coma pueden dividirse de acuerdo a su topografía en supratentoriales e infratentoriales. Las lesiones supratentoriales pueden dividirse a su vez en lesiones difusas que incluyen encefalopatías metabólicas, encefalopatías tóxicas y meningoencefalitis. Lesiones multifocales como abscesos múltiples, infartos cerebrales múltiples o metástasis. O lesiones focales con efecto expansivo como un tumor cerebral, con edema vasogénico o un infarto cerebral maligno. Las lesiones infratentoriales llevan al paciente a coma bien de forma directa, a través de la lesión del sistema reticular activador ascendente, o bien de forma indirecta, por ejemplo, a través de una lesión del cerebelo que produce un efecto masa. Y por último, dentro de la etiología, no podríamos olvidarnos de un epígrafe para el pseudocoma o inconsciencia psicógena. ¿Cuáles son las medidas inmediatas a adoptar ante un paciente con disminución del nivel de conciencia? En primer lugar, deberíamos de asegurarnos que el paciente está en coma y no en ninguna otra situación. Por ejemplo, un mutismo acinético, una tetraplejía o una inconsciencia psicógena. A partir de ese momento, debemos de actuar con el protocolo ABC. Lo primero sería la cateterización de dos vías venosas, que servirían al mismo tiempo para la extracción de muestras sanguíneas y una gasometría. Debemos de reservar siempre estudios para tóxicos. Debemos de asegurarnos a continuación que la vía aérea es permeable y que no existe neumotórax. En determinados casos, es necesario llegar a la intubación orotraqueal. Posteriormente, tenemos que comprobar que el paciente no se encuentra en una situación de colapso circulatorio, en cuyo caso sería necesaria la administración de expansores del plasma, dopamina o incluso hidrocortisona. Ante un paciente politraumatizado, la movilización deberá ser siempre en bloque y deberemos de colocar un collarín cervical de protección. En este momento, ya deberíamos de haber obtenido una cifra de la glucemia del individuo. En caso de hipoglucemia, es necesaria la administración de glucosmón. Ante la sospecha de malnutrición o alcoholismo, en este mismo momento, debemos de proceder a la administración de vitaminas del grupo B, que incluyan la niacina y la tiamina. Si sospechamos una intoxicación por opiáceos, por depresión respiratoria, pupilas mióticas, procederíamos a la administración paratenteral de su antídoto, naloxona. En el caso de sospecha de intoxicación por benzodiazepinas, procederemos a la administración de flumacenilo. Hay que tener en cuenta que en ocasiones la vida media de las benzodiazepinas es mayor que la del flumacenilo y sería necesario administrar este en forma de perfusión continua. Ante un paciente en coma que se presenta con fiebre, deberemos de proceder a una cobertura antibiótica empírica ante la posibilidad de una meningitis bacteriana. Esto se realizará previo a cualquier maniobra diagnóstica. ¿Cuáles son los exámenes complementarios que hay que realizar de manera urgente en el paciente con disminución del nivel de conciencia? La obtención de la muestra sanguínea se dividirá para obtener datos de la hematimetría, bioquímica, coagulación. Es necesario mandar también muestras a toxicología. La gasometría arterial nos proporcionará una información útil de manera rápida. La gasometría arterial nos dará muchísima información. Conoceremos cómo está el pH, la presión parcial de oxígeno y CO2, así como el equilibrio ácido-base y el estado de los iones. Es necesaria también la obtención de una muestra de orina que al igual que la muestra sanguínea se enviará a toxicología. En el paciente febril obtendremos hemocultivos y urocultivos. Y por supuesto hemos de realizar una punción lumbar ante la mínima duda de infección del sistema nervioso central o ante la sospecha de hemorragia subaracnoidea con TAC normal. La realización de un TAC cerebral es obligatorio en todos aquellos pacientes con sospecha de lesión isquémica o hemorrágica, lesión infecciosa del sistema nervioso central, lesión expansiva o patología traumática. La realización de un electroencefalograma tendría utilidad en las siguientes circunstancias. En los estados tóxicos nos serviría para detectar el ritmo rápido en el caso de intoxicación por benzodiazepinas o barbitúricos. También sería útil en el caso del coma metabólico donde nos encontraríamos ondas trifásicas. Sería útil asimismo en el caso de una encefalitis herpética y por supuesto resulta imprescindible para el diagnóstico de los estados epilépticos no convulsivos. El coma es un síndrome debido a una patología subyacente que puede ser curable. La actuación ante un paciente en coma ha de ser rápida y protocolizada. El mantenimiento vital del paciente precede a la realización de cualquier maniobra diagnóstica. la exploración neurológica nos ayuda a localizar la lesión. la exploración de la exploración de la exploración Gracias por ver el video.